La Agencia Estatal de Investigaciones reportó el hallazgo de un hombre sin vida que pendía de un cable eléctrico en el puente que se ubica en el arroyo El Naranjo de Juárez, Nuevo León. El ahora oxiso fue identificado como Mauricio Núñez Mendieta, de 38 años de edad, quien trabajaba como albañil y habitaba en un cuarto de renta en la calle Matamoros, a unos 50 metros de donde lo encontraron sin vida. Fueron unos vecinos que cruzaban hacia el otro sector del puente quienes efectuaron el hallazgo y llamaron a la policía.